El proyecto EPAS es un proyecto a nivel nacional y reúne a todas las escuelas que quieren ser embajadoras del Parlamento Europeo. Este es nuestro segundo año de participación en el programa, acabará el que viene porque son tres, a no ser que el Parlamento quiera prorrogarnos la participación en él. El Parlamento Europeo está compuesto por 705 diputados de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y desde 1979 los eurodiputados son elegidos mediante sufragio universal y participan durante un periodo de cinco años. Las leyes que se aprueban se aplican en toda la Unión Europea y los diputados se reúnen en grupos políticos. No se agrupan por nacionalidades sino por su afiliación política. Para cada grupo político se necesitan 23 diputados, los cuales uno mismo no puede estar en más de un grupo político y de hecho hay algunos que no tienen ningún grupo y se llaman los no inscritos. Y por último ya cada grupo se ocupa de su propia organización interna mediante la designación de una persona encargada de la presidencia. Somos Noelia Linciniel y os vamos a hablar sobre la gastronomía francesa. En primer lugar mencionar que el plato más típico y tradicional en Francia son los crepes y que se pueden encontrar en todas las calles en cualquier puesto de comida. Los crepes es un plato que lo puedes comer tanto dulce como salado. Por segundo lugar os voy a hablar sobre el foie gras. Es un plato muy típico del norte de Francia y es un paté que viene de las ocas o también del pato. Se come en los entrantes con tostadas. La racquet es un tipo de plato típico de Francia y es un tipo de queso que se come fundidos con patatas hervidas y con chalchutería. La música en Italia ha sido esencial durante toda la historia y algunas piezas han sido nombradas bellas artes. En Italia se practican todo tipo de músicas como música clásica, popular, entre muchas otras. Hay artistas muy conocidos como Laura Pausini, Elisa Toffoli, entre otros, que la mayoría de ellos, que fueron los más importantes, ya fallecieron, pero fueron un ejemplo de la música en Italia. Ahora os voy a hablar de Eurovisión, que la mayoría de los países son de Europa y este año España intentaba presentar una canción que hablaba en gallego, ya que era como un idioma que no es tan hablado, pero al final no lo consiguieron, pero Francia sí que ha presentado una canción que es en pretón y eso quiere decir que Europa permite que se hablen en todos los idiomas de todos los países. El cine europeo en realidad es muy extenso, entonces nos vamos a centrar en lo básico, que su objetivo es conseguir producciones cinematográficas donde aparecen distintos actores y actrices para estas pelis y en el cine, y además también nos da a conocer a distintos artistas, ya que no solo salen en el cine actrices y actores, sino que también salen distintos influencers y distintos artistas. Es muy importante ya que nos enseña, o sea, damos a conocer nuevas culturas y lenguas de la Unión Europea a nivel internacional, además que proveemos el turismo ya que salen diferentes lugares emblemáticos en las películas. Debemos estar orgullosos del cine europeo porque es verdad que no tiene mucho reconocimiento y pensamos que es muy importante y se tiene que dar a conocer. El tema del que vamos a hablar es la literatura. Hemos escogido este tema porque nos parece muy importante, cada día hay más lectores que nunca, entonces se le da más valor y aparte porque también esta preserva lo que estamos viviendo, lo que se ha vivido y lo que creemos que va a ocurrir. La Unión Europea quiere también fomentar estos valores y quiere preservar la cultura europea y está trabajando en varios proyectos relacionados con la literatura. Uno de ellos es dar premios a los mejores autores Revelación cada año. Este proyecto lleva en marcha desde 2009 hasta hoy en día y además la Unión Europea está trabajando en otro programa que es para la circulación de obras literarias europeas, para así apoyar la traducción, la publicación y la distribución de obras europeas. Luego, tras una gran investigación, hemos podido observar unas cuantas curiosidades sobre la literatura en la Unión Europea. Una de esas es que el país más galardonado en premios Nobel de literatura es Francia con 15 autores. Otro dato muy curioso que a mí me ha impactado pero es merecido es que el Quijote es el libro más vendido con 500 millones de ventas. Y por último, un dato general sobre la literatura es que la Unesco para convalidar una obra al libro tiene que obtener como mínimo 25 hojas que equivalen a 49 páginas. Detrás de mí tenemos un proyecto que hemos creado todos los embajadores para el día del libro, el 23 de abril. Consiste en la lectura del primer capítulo de bastantes autores europeos y es disponible para todos los alumnos de este centro. Solamente escaneando el QR saldrá el audio de dicho capítulo. Hemos escogido el arte como tema porque tiene una gran importancia dentro de la historia europea. Cuadros como los fusilamientos del 3 de mayo de Goya o el Guernica de Picasso nos muestran escenas importantes de guerra y nos enseñan a que debamos recordar nuestro pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. También muchos de los artistas europeos son de los más reconocidos dentro de la historia del arte actualmente. Y una gran parte de movimientos artísticos como lo son el barroco o el impresionismo o incluso las corrientes vanguardistas tienen origen europeo. Yo ahora os voy a hablar sobre dos museos importantes de Europa. El primero es el Museo de Louvre que se encuentra en París, Francia. Y un dato interesante sobre este museo es que al principio no era un museo, sino que se utilizaba como una fortaleza para protegerse de los bárbaros del norte. Y luego el otro museo que os voy a hablar es del Museo del Prado. Se encuentra en Madrid. Y también un dato curioso sobre este museo es que Franco bombardeó ese museo y tuvieron que llevar las obras, los cuadros, a las torres de Serrano para que no los bombardearan. Somos Rocío y Estela y vamos a hablar de la moda en Europa. Para empezar tenemos el estilo italiano que se caracteriza por líneas finas y colores clásicos fáciles de combinar entre ellos. Los adjetivos que definen la moda italiana son la elegancia, la comedidora y la serenidad. Por otra parte también tenemos la moda francesa, que cuando hablamos de esta moda se nos viene a la cabeza la elegancia y la alta costura. Tenemos también la moda alemana que prefiere un estilo más casual, sport o práctico y lo suelen utilizar en muchas ocasiones diferentes. Y también en España tenemos muchos diseñadores reconocidos que son conocidos internacionalmente, como Mariano Funtón. Bueno, para los alumnos ha sido una gran experiencia. La mayoría eran nuevos este año. Y bueno, no solo por las actividades que han hecho, pues de salidas, de aprender un montón sobre la Unión Europea, trabajar en equipo, trabajar entre grupos, diferentes niveles, sino también, pues bueno, trabajar con los profesores más mano a mano y creo que han aprendido un montón y se han divertido también. El grupo de embajadores lo constituimos alumnos, pero también profesores. Estamos a lo largo de todo el curso realizando actividades con ellos. Desde septiembre hemos realizado actividades como el Día contra la Violencia de Género, el Día del Libro y evidentemente, pues aunque nos quedan actividades por hacer, porque el curso no ha acabado, pues la gran fiesta de Europa es el día 9 de mayo. Y es muy importante porque ellos han trabajado mucho, siguen trabajando para que se vean los valores de Europa en el centro y también porque esos valores de Europa están extendidos entre todas las escuelas embajadoras y este año, para celebrar el día 9 de mayo, entre todas hemos hecho el mensaje de la Escuela Embajadora Europea en España, que es el que habéis estado viendo a lo largo de todas las entrevistas. Setmanalmente tenemos un punto de información que ya habréis visto y que os habréis explicado a los alumnos. Hay muchísima implicación tanto de la alumna como del profesorado. Lo que intentamos es hacer que la alumna pueda participar, tenga experiencias y pueda conocer, tanto a nivel cultural, profesional o lo que sea, los diferentes países que conformen la Unión Europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!